No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio, es porque no se vio. No levantes la mano, es porque no se vio, es porque no se vio. a ver como se oye la huya de las mujeres a ver donde están vamos con eso vamos chico niños con la gente que está bailando y por allá por Guadalupe Victoria se van los saludos hasta Santiago el Mesón hasta Rancho Limón que hemos estado trabajando por allá por Santana los dos de Cidalgo gracias de verdad gracias a Dios vamos amigos Chris Revere suena y suena chum 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡A ver ustedes! ¡A ver cómo! ¡Cómo se escucha la guía de la mujer! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí le decimos! ¡Y la mujer! ¡Ya se fueron! ¡Les pegan! ¡Ya se fueron! ¡Les pegan! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se han casadas y comprometidas y entre galletas sobre todo! ¡Eso! ¡A ver! ¡Levanten la mano derecha! ¡Mano derecha arriba! ¡Mano derecha arriba! ¡Y también en pie derecho! ¡Porque nos vamos! ¡Con la burrita loca! ¡Nein notificaciones! ¡N-N-N! ¡Coye a la wie! ¡ literally! ¡Woo! ¡La bola! ¡No derecha, no derecha! ¡Bienes! 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 ¡Biennes! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!